¿Sabías que una de cada 10 mujeres tiene depresión postparto? Si te quedas con nosotros en este video, te vamos a explicar los síntomas, el tratamiento y qué puedes hacer para sentirte mejor. Es normal que después de tener a tu bebé, sientas tristeza, ganas de llorar, problemas para dormir, que no tengas mucha hambre. Eso es lo que se llama el baby blues. Es una depresión chiquita, normal. Pero si estos síntomas empiezan a ser más profundos y te duran más de dos semanas, entonces ya estamos hablando de depresión postparto. La depresión postparto viene de una mezcla súper compleja de cambios físicos, emocionales, de conducta, hormonales, mil cosas que están pasando en tu cuerpo durante el embarazo y después del embarazo. Tú no tienes la culpa de tener depresión postparto. Son cosas que pasan dentro de tu cuerpo. Lo que sí debes de hacer es acercarte a un especialista. Hay muchísimos tratamientos para la depresión postparto. ¿Qué síntomas debes de vigilar para saber si tienes depresión postparto o no? Que tengas muchas ganas de llorar todo el día, que tengas problemas para concentrarte, que las actividades que antes te gustaban, ahora como que ya no les encuentras mucho placer. Problemas, por ejemplo, para comer o para dormir más de cinco días o despertar sin sentirte que descansaste. Muchos de estos síntomas se presentan en el baby blues. Eso es normal, pero si duran más de dos semanas y son profundos, entonces tienes que tener cuidado y rápidamente ir con tu médico. Muy importante también, si sientes que tienes ganas de hacerte daño a ti o a tu bebé, estamos hablando ya de una depresión postparto más seria. También si tienes pensamientos de muerte, de qué pasaría si yo ya no estoy aquí, nadie me extrañaría, otros pueden quedarse con mi bebé, yo le hago más daño a él que los demás, que si no estuviera yo aquí. Todos esos son síntomas de alerta que debes acercarte a un profesional para que te ayude a trabajar esta depresión postparto. ¿Qué riesgos puede haber si no tratas tu depresión postparto? Puede haber riesgos para tu bebé, porque entonces no lo vas a cuidar como deberías y puede tener algún daño o tú querer hacerle daño a tu bebé. Y también riesgos para ti, porque quieres o puedes hacerte daño. Primero que nada es darte cuenta, darte cuenta si estás teniendo algunos de estos síntomas que se están haciendo más severos. No te sientas mal por sentirte mal. Después recurre a ayuda. No estás sola, tienes mucha familia que te puede apoyar, amigos que siempre están listos para ayudarte. Acércate a ellos, pide su consejo. Acércate a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a tu médico, a tu ginecólogo. Todos ellos pueden ayudarte a empezar a sentirte mejor y no dejar que tu baby blues se convierta en una depresión postparto. Haz ejercicio, come bien, haz actividades que te gusten. Esto va a subir el nivel de endorfinas que te va a hacer sentir mucho mejor. Pero lo más importante es pedir ayuda. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus amigos. Cualquier duda o pregunta, escríbela. Estamos listos para responderle.